Hola amigos de La Cocina del Volley, podcast número 31, episodio número 31. No vamos a decir algo diferente, es una invitada especial. Vaya invitada, ¿no? Sí, capitana viejo, menos que capitano, ya estamos a un nivel que menos que capitano podemos traer. Así que, Gustavo, nuestro enólogo Ariel Facchinetti... No, te iba a preguntar eso, porque volvemos a una provincia donde tuvimos un poco de rispidese con el amigo Gabriel, con el amigo Javier. Ya nos arrancaron diciendo que no sabemos tomar Fernet, que si no menos de 50 y 50 no arranquemos. Así que mejor que vayamos por el lado del vino, que un poco más conocemos, porque nosotros de Fernet muchos no conocemos. Ya le vamos a preguntar si toma y cómo lo toma el Fernet, pero lo que nos dijo Ariel Facchinetti, el enólogo de La Cocina del Volley, es que era un Pinot Gris. Porque era una cepa nueva que se originó en Francia, ella jugó en Francia, y que le da mucho carácter. Carácter. Carácter que tiene que tener para jugar en las Panteras, para ser la capitana en las Panteras, y para haber ganado el Prolímpico en Colombia. ¿Cómo andás, Juli? Bien, chicos, me estaba esperando que me presente, quería regular mis argumentos. Necesitaba decir que 70-30. Vamos bien, por fin. Tomás, Filardi, para vos. ¿Cómo andás? ¿Cómo andás? ¿Cómo la vas llevando? Bien, chicos, bien. Recién llego a mi casa, yo ya acá en Córdoba estoy pudiendo entrenar, así que, nada, muy agradecida por eso. Estoy yendo tres veces por semana a un club, acá que me abren las puertas. Tengo la posibilidad de ir al gimnasio también, así que, no, bien. Por suerte, bien. Ya empezaste a moverte, empezás a destrabar un poco los huesos que tanto están adentro, se van entumeciendo, es complicado. Sí, tal cual. Fue difícil, ¿eh? Te digo que apenas arranqué, dije, no puedo creer, no sé cómo voy a hacer para volver. Pero bueno, dicen que el cuerpo tiene memoria, así que ponen media hora entrenamiento y ya de apócrifo. Como vos decís, lo más difícil fue como destrabar, porque estuve bastante tiempo sin hacer, o sea, estuve haciendo una parte física, pero sin hacer pelota. Así que al principio fue más complicado, pero ahora ya volviendo de apócrifo. Bueno, genial, genial que puedas empezar a moverte, genial que se empiecen a abrir algunas cosas. ¿Cómo viene lo que, porque pareciera que están lejos las competencias, ¿no? ¿Cómo viene tu cierre de 2020 y tu arranque de 2021? ¿Estás para quedarte? ¿Estás para irte a Europa? Finalmente, ¿qué resolviste hacer? Todavía no resolví nada. Me lo tomé muy tranquila. Yo ya había decidido que no me iba a ir a Europa, ya lo había decidido antes, así que bueno, con todo esto de la pandemia fue como bastante complicado poder proyectar en otro lado, ir a otra liga o lo que sea, porque bueno, está todo con mucha incertidumbre. Así que todavía no decidí nada, creo que todavía tengo tiempo. Igual estoy en esas semanas complicadas donde uno no para de pensar qué hago, qué hago, qué hago, cómo decirte, voy a tomar una decisión. Pero trato de seguir llevándolo con tranquilidad, que es lo que me caracteriza. Vos llevas un par de años ya compitiendo en el altísimo nivel a nivel de clubes, un par de años de ellos en Francia, un año en Brasil que por ahí leí que fue lo que más te gustó de todo. Un año complicado en Polonia entre lesiones y por ahí una liga que no fue del todo lo que estabas buscando, lo que tenías ganas de encontrar. ¿Qué te gustaría que te pase en esta próxima temporada a nivel de clubes? Ya nos vamos a meter con las panteras, que ahí ya sabemos lo que querés que te pase, pero a nivel de clubes, ¿qué te gustaría que pase? Y mira, no sé, yo de verdad no lo sé, porque lo único que sabía era esto que te decía recién, que no querías volver a Europa por una cuestión de que, nada, me costó muchísimo volver de Polonia. A mí yo estuve como dos meses para volver y de que estoy un poco cansada de vivir en el frío, ¿viste? Yo me fui a los 18 y hace temporada de invierno, 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 cuando yo vengo a Argentina es invierno y yo soy muy del sol. Entonces lo que quiero y lo que espero y pretendo es quedarme por ese lado para tener verano en realidad y poder también sentirme bien en esta temporada que va a ser muy importante antes del Juego Olímpico. Así que no sé. Y sí, está bien, está bien porque el solcito recarga las pilas, el 2021 viene muy olímpico y está muy enfocada, ¿no? Sí, sí. A ese gran objetivo. Sí, así es. La verdad que yo estoy muy en, como que dejé todo en las manos del universo, de decir, bueno, se va a ir acomodando todo de alguna manera y tengo un par de opciones, por eso decía recién que tengo que decidir. Pero bueno, sea lo que sea, sé que va a ser de lo mejor, de eso no tengo ninguna duda. Julia, arrancaste el 2020 con un gran torneo y con vos como capitana. ¿Fue el mejor torneo de tu experiencia en la selección? Ay, no sé. No sé si fue el mejor torneo, pero fue un torneo muy importante. De todos los años que llevo en la selección, sí creo que es uno de los mejores. Pero más que nada porque nos pasa esto, no me acuerdo con quién hablar otra vez, nos pasa esto con las panteras de que por ahí nos está yendo muy mal, pero hay partidos claves que tenemos que ganar y los ganamos. No sabemos de dónde sale, qué es lo que sale, pero como que somos muy responsables con eso y cumplimos con los objetivos y el objetivo del año era este, clasificar. Nada, había sido un año muy difícil con un nuevo entrenador, un montón de cambios, un montón de jugadoras nuevas, adaptarnos, un montón de cosas y no éramos las favoritas de nadie. Así que nada, espectacular. O sea, yo como que ya sabía, igualmente tenía esa seguridad de que íbamos a clasificar, pero bueno, nadie estaba tan seguro quizás como estábamos nosotros. No, te iba a decir que es una jugadora que viene con un montón de años de selección, inferiores, por ahí se hace difícil elegir un torneo. Pero vos te referías a algo de los partidos y yo creo que lo que hay es una resiliencia a no darse por vencida, a decir, siempre estamos en contra, nos cuesta conseguir los materiales, nos renuncia una jugadora. Y siempre aparece esa cosa de la piba argentina con ganas de decir, che, basta de mirarnos de reojo, estamos acá, somos nosotras, vestimos la misma camiseta que Messi, que cola, que lo que fuera, que cualquier otro deportista que un remero. Pero no somos distintos, estamos y no puede ir mejor, no puede ir peor, como a cualquiera que emprende una tarea. A mí me parece que hay eso, esa rebeldía de decir, estamos, che, somos. Sí, sí, sí. No quiero utilizar términos vulgares, pero siento que tenemos unos huevazos bárbaros en esos momentos, que es la verdad. Cuando hace falta poner esos huevos, los ponemos, bueno, o varios va a ser en nuestro caso. Es que sí, se necesita para esos momentos claves, hace falta algo más, porque, como nos dijo Ferraro justo antes del último partido fue, en el vestuario nos dijo, ¿ustedes se creen que se merecen ganar porque entrenaron? Y no, porque ellas también entrenaron. ¿Se piensan que se merecen ganar por esto, esto y esto? Todas hicieron lo mismo, pero ustedes, como Argentina, nosotros, tenemos esto, de esto que estás hablando vos, ¿no? De esto, de ponerse la camiseta y sentir algo más. Entonces, sí, creo que es eso lo que nos pasa, y también nos pasa mucho cuando jugamos en Argentina. Si vos me decís, uno de los mejores torneos, que hablamos recién, el Preolímpico de Bariloche tiene su sabor particular, porque fue en Argentina, o sea, estaba toda esta adrenalina, y encima estábamos con la gente que nos acompaña. Así que, o sea, si tengo que elegir, seguramente voy a elegir siempre ese, porque fue histórico, ¿no? Pero sí, es eso que vos decís, tenemos algo más ahí que nos vibra adentro. Juli, arrancaste desde muy chica para Europa, no paraste, siempre viviendo en invierno. ¿Cómo te manejabas con la cocina? ¿Desde cuándo arrancó ese compañerismo entre Juliita y la cocina? Chico, me estaba esperando que me pregunte. Y sí, claro, digo, estamos conectados porque es lo único que nos interesa, saber qué vamos a comer cuando pasamos a corvo. Esta es la verdad. Claro. Bueno, yo creo que yo ya le dije a Diego, o sea, le dijeron una de las peores invitadas, porque yo no soy muy ágil en la cocina, todos lo saben, pero en realidad no es que no soy ágil, no me gusta tanto, pero creo y me tengo confianza de que cuando me pongo a preparar algo me sale rico. Como ahí como, como bien leonina que soy, yo soy de león, bien leonina que soy, pero me tiene que salir bien, aparte si tengo invitados me voy a ponerle bien y voy a tratar de dar lo mejor de mí. Pero bueno, no puedo venir acá diciendo que soy un excelente chef o que sé hacer muchísimos platos, porque no es mi caso. No sé cómo fue con los otros invitados que tuvieron. Todos sabían cocinar muy bien. En general había esto, tenemos gente que ha dejado el boli para irse a cocinar a una cocina internacional. Claro. Y algunos que como tu caso, bueno, dicen, más vale, menos mal que hay delivery, porque si no vuelvo a ir a iniciar. Entonces la pregunta es, ¿cómo venís, jugaste siete años en Francia? Si no me equivoco, uno en Italia, uno en Brasil. ¿Cómo ibas resolviendo cuando estás sola en esos lugares? Bueno, me fui de muy chica a jugar afuera, tenía 18 cuando me fui. Y como todos, apenas nos vamos, no me quedó otra que ponerme a experimentar. Y me agarró durante varios años, ponen que ahí estuve tres años, aparte en Italia, que la comida, nada, hay muchas variedades, son muy ricas también. La pasta, la pizza, bueno, como ustedes ya conocen. Y ahí sí, como que me hacía bastante de comer. Pero yo soy una persona que trato de comer siempre muy saludable también. Entonces es como que siempre voy como yendo un poco a lo mismo, salvo que salga a comer. Que eso sí, que me pasó en Francia, cuando fui a jugar a Francia, fue como experimentar todo tipo de restaurante. Entonces iba con una amiga que decíamos, teníamos que poner un blog, pero para, como para, ¿viste? Ser, ¿cómo se dice? Críticas. Críticas gastronómicas de todos los restaurantes, porque salíamos tanto a comer afuera, que era, esta es la que va. Pero adentro de casa, digamos, fuerte para adentro, no cuando voy a comer, sino en mi casa trato de hacerme comida saludable, generalmente. ¿Y cómo es más o menos una dieta de una deportista de Lido hoy en día? O sea, a ver, armame un día de la dieta de Julieta. Bueno, mirá, yo trato, soy una persona que come mucho, soy alta, mido 1,89. Por ahí, viste, las mujeres que conozco comen menos que yo, pero yo como un montón. Entonces, como que tuve que adaptar también mi dieta a eso. Para poder comer en cantidad, tenía que comer saludable también. Así que, por ahí, me levanto y siempre tengo que tener o quesito untable, no tostadas o pan lactal o algo de eso. Porque sí o sí necesito como meter algo así medio potente antes de ir a entrenar. Después, me gusta hacer muchos diferentes tipos de ensaladas. No sé si yo tuviera alguien que coma así. Bueno, yo como así. Amo tener todos tipos de ensaladas, pero no es una ensalada básica, así como, no sé, lechuga, tomate y huevo. O sea, le pongo de todo a las ensaladas. No sé, le pongo quinoa. A ver qué es de todo. Ahí va, ahí va, ahí va. O sea, eso, me imaginaba que ibas por el lado de la legumbre. Que eso da bastante energía. Claro, muchísima legumbre porque me encanta. Después, bueno, acá en Argentina está complicado porque es un poco más caro. Pero afuera, mucho salmón o algún tipo de pescado. Lo acompaño, lo puedo poner adentro de ensalada o afuera, es lo mismo. Y semillas, qué más, bueno, tomate. Ah, otras cosas que me gustan mucho, que es como más europeo también. Es como, empecé a mezclar así frutas y adentro de la ensalada, ponele. No sé si probaron. ¿Probaron? Sí, hay una. A ver, a ver si puede ser una de pera, nuez y roquefort. Claro, también, re importante la salsa. Pero me encanta. Soy re fanática y extraño un poco comer así acá en Argentina, que es como un poco más caro conseguir ese tipo de alimentos. Allá no es tan caro. En Francia, por ejemplo, que estuve tantos años. Claro. En Navarra. Pero después también voy como aprendiendo, no sé. Jugué con una chica, ponele de... Ese es el plato que les voy a hacer, ya lo acabo de decir. ¿Ya lo puedo decir o tengo que esperar? No, vos cuando quieras, estiste libre. No somos líneas, fue raro. Somos más líneas libres nosotros, no somos perralistas. Bueno, me siento libre para nada. No, ponele, yo jugué todo un año con una jugadora de Puerto Rico, ponele. Y ella como que me iba mostrando la manera que tienen de comer ellos, y nos juntábamos, por ejemplo. Y cada una mostraba un plato. Yo más que unas empanadas de carne, una empanada grave, no les hacía. Pero ella como que me fue variando un montón de comida, así medio centroamericana, viste, que comen también bastante arroz, o tiene con banana frita, ese tipo de cosas. Ajá. Bueno, cuando estaba con ella. Y después jugué seis años seguidos en diferentes clubes, seis años seguidos con una chica que es de África, o sea, de orígenes africanos. Y me enseñó a hacer un plato que es pollo, curry y coco. Muy bien. Mirá, y decía, cocinada, toma, te escucho, Julieta. Ahí va, va a estar entiendo, ¿eh? Pará, pará, Gustavo. Nos hizo todo el entre, hizo todo el entre. La fue escondiendo y saltó con el pollo al curry que la rompe. La rompe, ¿no? Hubo una combinada. Iba, amagó corta en medio y se quedó suspendida y no pegó por arriba. Atrás, esperanza, ahí. Tierra que no viva. No, pero postre que después de escuchar esto, mi vieja, con él iba a decir, o sea, no haces nada cuando venís a casa y le vas a cocinar a ellos. No, porque soy recómoda, me encanta que me sirvan también. Pero sé hacer. Si me pongo, como les decía, puedo hacer algo rico. Así que cuando venga de acuerdo, le escucha. Ahora vamos a la receta, pero para que le digas a tu vieja, decís, vos me dices 1,90 y por eso tenés la excusa de comer mucho. Nosotros no llegamos al metro 73 y comemos doble, así que quedate tranquila. Vamos a hacer mucho. Escúzame como todo. Voy a hacer una buena cantidad. Sí, pero vos sabés cómo lo aprendí. Yo quiero contar esta historia. ¿Les puedo contar? Sí, sí. Hicimos, me encanta porque voy hablando y me voy acordando de contar. En París, estábamos en París, hicimos una competencia interna del grupo que era para unir al equipo. Y la competencia era, ponen que éramos 14, entonces eran dos equipos, uno de siete cada una. Y ponen, estábamos, el equipo amarillo y el equipo rojo. Y la competencia era estilo top chef. ¿Top chef? ¿Le dices? ¿Cómo le dice? Master chef. Allá en Francia es master chef. También. Entonces teníamos que ponerle, nos daban un tiempo ya, con determinada cantidad de plata, teníamos que ir corriendo al súper a comprar todos los ingredientes, los que fuéramos encontrando. Volvimos a los departamentos, cada una en el departamento, en dos departamentos distintos, cada equipo iba cocinando, ¿no? Entonces cada equipo iba cocinando y mi equipo hicimos este plato. Hicimos el plato pollo curricojo, que era como el plato principal. Tuvimos que hacer una entrada y un postre también. Y bueno, nada, después los entrenadores eran los jurados. Y nada, estuvo re bueno, era por tiempo, todo. Todo muy buena esa experiencia. Bueno, y ganamos. Vamos a lo importante, ¿ganamos? No, no ganamos porque en realidad, en sabor era más rico, pero en realidad lo más importante era que sea muy saludable, ¿viste? Como que tenía que ser bien saludable. Porque era un plato, era un juego que había propuesto la nutricionista. Y no estuvo, o sea, estuvo saludable, pero ponerle, según las indicaciones que nos habían dado, viste, puntuales, tendríamos que haber incorporado algo más de un lácteo, era. O ponerle, no acuerdo, en algo de eso la erramos. Sí, 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 sí. Mirá lo que hacen los entrenadores para no cocinar lo que hacen, ¿no? Buena esa. Viste que yo te digo siempre, Diego, los entrenadores son los más inteligentes del mundo. Hay que hacerlo. Siempre se les ocurre una cosa, bueno, vamos a hacer esta, y no cocinaron y probaron dos platos. No uno, dos platos. Claro. Impresionante. Claro. Bueno. Está bueno. A ver, suene redoblante, escuchame, suene redoblante, vamos al pollo, al curry de Julieta Lascano. Tengo que hacer memoria porque recuerden que estoy improvisando, no preparé nada, y debería, como si yo les fuese a preparar, llamaría a mi amiga africana para que me dé los tips, pero más o menos me acuerdo. Obviamente primero cortar la cebollita. La salteamos con aceite de oliva, no, miento, antes que eso tenemos que empezar a preparar el arroz, aparte. Que el arroz lo que se prepara, ¿viste? Lo preparan diferente a como lo preparamos nosotros. Es como que lo dejan, o sea, le ponen agua, lo dejan y se va haciendo el arroz, y medio que cuando queda pegado abajo, recién ahí lo apagan y queda ahí como terminando, o sea, hacer solo. No como nosotros que por ahí le ponemos más agua, y se va. Entonces el arroz se va preparando aparte. Después saltea la cebollita, cortamos el pollo, lo empezamos a hacer a medida que lo vamos haciendo. Hay que agregarle curry, no te puedo decir cantidades, pero bastante abundante, jengibre, que se raya bastante jengibre también arriba. Se le puede poner un poquito de tabasco para la gente que le gusta bien picante, para los que no le gusta picante un poco menos, o algún tipo de pimienta que no sea tan fuerte. Y después de ahí, una vez que el pollo está casi, digamos, bien rebosado, porque son pedacitos chiquitos de pollo, se le agrega toda la... Viene como una especie de crema, ¿vieron esos tarritos de crema de leche? Pero no es crema de leche, es crema de coco. ¿Entienden? Ah. Bueno, y se echa eso ahí, se vuelve a condimentar un poquito más, sal, pimienta, más jengibre, o lo que le haga falta. Yo soy muy fan del curry, así que le mando un poco más de curry. Y eso se termina de hacer a fuego medio, o a fuego mínimo, bien bajito ahí, porque como es una crema, tampoco tiene que llegar a hervir. Y se queda haciendo ahí a fuego bajito, después se le mezcla con el arroz, y queda. Perfecto. ¿El arroz lo metés adentro para que termine de cocinar, o lo juntás en el plato? Podés hacer las dos opciones. A mí me gusta mucho como que servir el arroz aparte, porque el arroz así también es muy rico. Y después le pones al lado y con mucha salsa, porque eso sale bastante sal. Sí. Lo vas mezclando después en el plato. Excelente. ¿Y con qué lo acompaña, Julieta Alascano? ¿Esto gaseosa, agua, vinito, chapán? Y este plato, un vino tinto le pondría yo. Vino tinto, muy bien. Vamos con un Malbec, con un Malbec para acompañar el pollo al curry. A mí me sonaba un Sauvignon Blanc bien frío, pero bueno, te voy a poner las dos botes y cada uno toma el que quiere. Sí, puede ser también, puede ser, porque al ser picante, por ahí algo más fresco. Sí, tenés razón, la erré. Bueno, estoy abierto a recomendaciones. Igual el vino lo lleva Diego, quédate tranquila. Ah, bueno, bárbaro. Sí, vino blanco, tenés razón. Cambio el vino. Vino blanco. Fresco, porque si le puse el tabaco va a estar que pica. Así que un poco de agua también. Juli, en el tema de los equipos con las, ahí en Francia, que hay muchas, por ahí, de nacionalidad francesa, pero de orígenes de otros lados. ¿Son de juntarse? ¿Son de hacer grupo? ¿O terminan el entrenamiento y se van para su lado? ¿Cómo es esa experiencia en los clubes? Porque por ahí, viste, acá al dominar todos el mismo idioma, allá es un poco más difícil. ¿Cómo la llevabas? Mira, yo estuve muchas temporadas y todos los años fueron diferentes y tuve compañeras de diferentes lados también. Pero algo que tiene lindo la cultura francesa y sobre todo el ambiente del vole y allá, es que hacen mucho esto que te decía recién, de juntarse. Por ejemplo, no sé, decíamos una vez por semana tenemos una noche internacional, ¿no? Y la noche internacional era, por ejemplo, vienen todas a mi departamento y vamos a comer comida argentina, que iba a preparar yo. Después otro día íbamos y, por ejemplo, tuve unas compañeras de Rumania. Hicimos una noche donde ellas prepararon, no me puedo acordar el nombre del plato, pero era nada que ver a lo que estamos acostumbrados a comer nosotros. Este tipo de cosas siempre, también hago las yanquis, hay muchas chicas que vienen de Estados Unidos también a jugar generalmente. Que es un poco, eso es más tipo pizza, son más de hamburguesa y esas cosas. Pero sí, se hacen mucho. En Francia sobre todo se hacen mucho. Por ahí en los otros países donde estuve no son tan de esto, pero en Francia sí. Y está bueno, es un re lindo recuerdo que me queda. Que acá Diego siempre hace una pregunta y por ahí como sos joven y no tenés ubicado al personaje, al pato pastoriza, que era un técnico de fútbol, que fue un poco el creador de los asados del grupo. ¿Viste esos asados para hacer grupo? ¿Vos creés que mejora el funcionamiento del equipo cuando el grupo encuentra esa cosa, esa solidificación por afuera, esa conexión? ¿O es independiente? Yo no sé. Creo que sí está bueno que se hagan este tipo de reuniones porque genera una especie de confianza con las otras personas. Entonces te da como lugar a ir a hablar de ciertos temas. Por ejemplo, algo que quedó ahí picando en la cancha y justo tenés esa reunión, te da la oportunidad para hablarlo con él. Pero también he estado en equipos a donde no han sucedido este tipo de reuniones y sin embargo el equipo funcionaba muy bien porque estabas con jugadoras quizás maduras y de experiencia, a donde los problemas se resuelven ahí nomás al toque, en la cancha, o quedan olvidados. No sé, la verdad que no sé. Creo que depende mucho del grupo de personas. Hay jugadoras, por ejemplo, que conozco que necesitan tener esto. Que es como que, che, nos juntemos porque pareciera que el grupo como que no está fluyendo, entonces nos empezamos a juntar. Pero es de, muy depende. No sé si es fundamental, pero sí hace bien. También he estado en el caso opuesto a donde nos juntamos demasiado y nos fue re mal esta temporada. Era como que ya, ¿me entendés? Lo opuesto. Un gran grupo humano, pero no le hacíamos un punto a nadie, digamos. Claro, nos llevábamos demasiado bien, entonces no podíamos resolver las cosas. Era como, bueno, no pasa nada. Yo voy a salir, yo voy a salir. Pero sí. Mal yo, mal yo, mal yo. Dejá de ser la mejor amiga, pero pégale adentro una vez. Claro, por eso. Y sí, sí. O por ahí estás fuera de foco también, porque te estás juntando mucho, tú estás todo el tiempo pensando, che, ¿qué vamos a hacer, qué vamos a hacer, qué vamos a hacer? Y te olvidaste de que es lo principal por lo que está, porque tenés que ganar y el partido. Así que, las dos cosas. No voy a decir que no ni que sí. Depende del grupo de personas. Lo vas resolviendo. Julieta, y con esta nueva función de capitana de las Panteras, ¿te metías en la cocina del equipo o eras mucho de interactuar con Hernán? Sobre todo, no sé, entrenamientos o descansos o opinar de la planificación o solamente venía cuando ya estaba decidido. Pero vos lo conocés, Hernán. No es muy, como que por más que yo me meta o no, o sea, no le importa. Así que va a ser él así. Pero yo estoy como muy abierta y le digo, si veo que algo por él le creo, che, estamos cansadas por él, sí le voy a decir. Pero sabiendo que quizás no le importe, porque él hace y deshace a su manera. Así que no me meto, no me meto. Él decide, él decide. Pero sí hablo. Yo no me callo, él se ríe, como que ya me hace cara. Está bien, está muy bien. Está muy bien. Se van a ir domando entre los dos. ¿Qué ha tocado con Panteras y con clubes ir a varios países y compartir varios grupos? ¿Dónde te sentiste más cómoda jugando? ¿Y dónde comiste mejor? ¿Y dónde te sentiste incómoda? ¿Y dónde comiste peor? Ah, bueno. Bueno, ¿dónde me sentí mejor? Brasil. Pero, ¿ahí sería por grupo humano o por qué hablamos? En general, en general. ¿Dónde dijiste? ¿Viste Dakar? Sí. En Brasil me sentí muy bien porque el nivel de la liga está muy bueno. Siempre fue mi sueño jugar en Brasil. Entonces, como estar cumpliendo algo con lo que tanto había anhelado, era como que dije, desde el primer día que llegué, era, me lo quiero disfrutar como sea. Entonces, lo experimenté en lo personal también de una manera distinta. Como grupo, tuve, nada, yo, nada, casi todas las temporadas con las que estuve, conocí gente de fierro, tengo dos de mis mejores amigas que las he conocido en clubes. Una de estas chicas que te digo que es de descendente de africanos, que es parisina en realidad ella y con la cual compartí seis años, así que casi todas las temporadas que jugamos juntas de diez. Entonces, pero donde mejor como a mí, Francia. Sí. Sí o sí. Sí o sí. Me encanta. Me encanta. Sin duda. Sobre todo cuando estaba en la Costa Azul, hay mucho tipo de pescados, marijos. O sea, es mucho más caro, pero vale la pena. ¿Entendés? Esa plata que voy a decir, bueno, voy a salir a comer, quizás me duela un montón el corazón lo que voy a pagar, pero vale la pena experimentar esos sabores, porque no es lo mismo. No es como ir a comerse de una hamburguesa a McDonald's, es porque de verdad vale la pena. Ahí en la Costa Azul es donde van a vacacionar, no sé, Brad Pitt, Angelina Jolie. Entonces, como que todo también está preparado para deleitar a ese tipo de gente. Así que nada, los sabores en Francia... Ya me digo, ya sabemos dónde arranca el Tour 2021, Costa Azul, viejo. Sí, Costa Azul. Y te queda lo peor, te queda lo negativo ahora, que no te gusta, pero... Lo que no me gustó, lo que menos me gustó fue la última temporada, que fue la de Polonia, porque mucho frío, demasiado frío. Bueno, se me hacía de noche a las 3 de la tarde y ya no sabía qué hacer. Mismo para salir a comer, ponele, ¿eh? Eran las 3 y media tarde, yo ya había terminado de entrenar y ¿qué te vas a ir a un restaurante a cenar a las 5 de la tarde? Es raro. Es raro. Muy. Sí, y la comida me sorprendió bastante porque los sabores de la comida polaca es muy rica. Yo pensaba que no. Y tienen así platos como muy particulares, pero es rico. No sé si es la peor, no sé, la peor no sé. No, no tengo la peor. En todos los lugares comí bien. Muy bien, muy bien. Sí. Acá en general hasta ahora venían coincidiendo con la comida asiática, se ve que no les había gustado mucho la comida asiática, pero... Ay, a mí me encanta, a mí me encanta la comida asiática cuando vamos a Japón y eso también, cuando, por ejemplo, hemos ido a jugar a... Claro, hemos tenido suerte también de que cuando vamos, vamos a hoteles internacionales, entonces tenés de todo para probar. No es que solamente tenés, no sé, sushi, pero... No, pero a mí me encanta. Viste que yo te decía recién, me gusta mezclar el salmón con la fruta, entonces le he pasado muy bien también. Por eso te traje ahí, porque digo, vamos a reivindicarla, porque es del paladar, tiene pinta de que le va a gustar, así que la reivindicamos. Es el podcast de la reivindicación de la comida asiática. Ahí va, ahí va conmigo. No, a mí me gusta. Y después deberían hablar con la rusa, que está jugando allá en Corea. No sé si hablaron. No, no todavía, no todavía. Sí, la rusa tiene suerte de rusa, ya les va a dar. No, no todavía les va a contar, pero ella tiene como un chef ahí, que le pide y le hace, es loco. ¿En el equipo? En el equipo. Y estamos perdiendo el tiempo, digo. Llamémosla fresco. ¿Qué hacen a la rusa? Sí. Sí, dice que apenas, me contó que apenas llegó, le preguntaron qué es lo que más le gustaba, y se lo prepararon. O le prepararon, no sé, como que googlearon un plato típico argentino y se lo trataron de preparar ahí. Qué genial. Sí. Esos son mimos, ¿eh? Sí. Juli. Ahí le tienen bien. Juli, estás preparando la valija para irte a la nueva temporada. ¿Qué va dentro de esa valija? Va a yerba mate, dulce de leche, ferné, ¿qué...? Rodillera primero. Habana, Habana, ¿qué viaja dentro de esa valija? Además de la ropa y las rodilleras. Siempre está bueno llevar unos Habana y uno que otro vino para quedar bien, porque vos llegás y recién conocés, y como ven en la Argentina, ¿qué trajiste? Te preguntan, es lo primero que te preguntan. Entonces caés con unos Habana y quedás de 10 con el grupo. Qué rico, qué es esto, qué es... Así que eso, los Habana no puede faltar. Yerba, sí o sí. Yerba creo que es lo que más me ocupa la mochila, de todo. Lo que pasa es que cuando estás en Francia, igualmente se consigue. Por ejemplo, en Polonia no podía conseguir, pero ahí en Francia se puede conseguir por internet. Así que, Yerba, ferné, más o menos. O sea, no porque no tomes, sino porque se puede llegar a conseguir también. ¿Qué más? No, para comer nada más, creo. Hoy en día se puede conseguir de todo. Por suerte. Se me hace que por ahí en Polonia hubiera sido más difícil conseguir Yerba, pero en Francia suele haber bastante. Sí, no. Sobre todo si estás cerca de las ciudades grandes. Polonia creo que me llevé como 4 kilos la primera, y después como volvimos para jugar al Proalímpico, me volví a llevar 4 kilos más. Un montón. ¿Sabés qué me pasaba también en Francia? Yo, como estaba en la Costa Azul, estaba muy cerca de España, de Barcelona. Y ahí en Barcelona vos podés hasta conseguir hasta los cortes de carne, por ejemplo, argentinos. Entonces, suponés que fui un par de veces y me traí ahí de Barcelona a sacarme. ¿Estabas a tiro de Marsella ahí, por ahí, por esa zona? Estabas en Rafael. Son 4 horas en auto hasta Barcelona. Ahí no, así, sí. Cuando arranca la Costa Azul, sí. Ahí muy cerquita de Marsella. Sí. Muy linda. Estaba una hora y media de Marsella. Claro. Muy linda toda esa zona. También estuve, también estuve, tres años jugué ahí cerca de Marsella. Bien. Más picante Marsella, ahí donde estás ahora es más tranquilo. Marsella es una ciudad picante. Sí, es picante. Pero está bueno que esté yo. Sí. ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Toda experiencia que sume siempre está buena. Haciéndolo, sobre todo si uno está haciendo lo que le gusta, trabajando lo que le gusta, desarrollándose, ¿cómo no va a estar bueno? Claro que sí. Conociendo, ¿no? Conociendo otras culturas, otra gente. Sobre todo ahí en Francia que uno, no solamente conoces Francia, sino como te decía recién, hay tantas extranjeras, podés llegar a tener hasta 10 extranjeras en un equipo. Entonces es una mezcla de cultura reinteresante. Está bueno. Juli, ¿qué imaginás de Tokio 2021 para vos, para las Panteras? ¿Qué imaginás? Porque no va a ser un Juego Olímpico más, va a ser raro, porque todos van a estar como saliendo de este proceso de altergamiento y de, digamos, de esta frustración que fue en Tokio 2020 y reencontrándose. ¿Qué imaginás? ¿Cómo lo ves? No sé, creo que va a ser una locura porque, nada, ellos en todo lo que es cuestión de organizar, si los torneos que hemos ido a jugar nosotras son una locura, situaciones de organización, logística y todo eso, para unos Juegos Olímpicos no me puedo ni imaginar, creo que es como que no me cabe en la cabeza lo que puede llegar a ser. O sea, me imagino lucecitas de color de por todos lados, pensando en todos los detalles, porque son recontra detallistas encima. Me imagino eso, pero por otro lado, en contradicción, también estoy muy focalizada en no salir de mi habitación, en llegar y como que estar, ya son los juegos, tenemos que hacer mejor que los juegos anteriores, nos tiene que ir bien, o sea, como que tomándome los ojos con muchísima responsabilidad e intentando evadir todos esos detalles que te estaba diciendo antes. Así que eso es lo que pasa. Pero te van a quedar unos días después, después que suban al podio, te quedan unos días para recorrer la bicha y... Sí, olvidate, después sí, después nada, me sacaré foto con lo que sea que encuentre, trataré de traer todos los recuerditos. No, pero bueno, eso sí, pero después, como decís vos, cuando se preocupa. Después del podio. Después del podio, lo dejamos grabado. ¿Sabés lo que hicimos nosotras con Jazz cuando terminaron los juegos? Allá nosotros nos quedamos un par de días más porque no, 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 no teníamos vuelo, cosas así. En Río. Se habían ido casi todas las delegaciones y nosotros estábamos tan emocionadas con que nos queríamos traer de todo, que empezamos a ir viendo en las habitaciones que habían dejado todas las otras delegaciones y nos volvimos con dos bolsos posta, o sea, literal, dos bolsos llenos de ropa, cosas que habían dejado, libros, reneas. Salieron a cartonear ropa de atleta olímpico. Tipos cartoneras, te juro, no nos podíamos creer que se habían ido y habían dejado todo eso, pero viste que vos tenés una valija de 23 kilos y no te podés pasar. Entonces siempre, nosotras lo sabemos porque nos pasa lo mismo, tenemos que dejar generalmente. Y en ese viaje teníamos para volver con dos valijas nosotras. Así que nada, volvimos llenas de costa, llenas. Yo vestía a mis hermanos de ropa de la selección de básquet. Está muy bien, está muy bien. Juli, nada, la verdad que es un placer verte disfrutar de lo que hacés, verte disfrutar de la charla, tu frescura. Para mí todo ganancia esta charla de hoy, a pesar de como te definiste de poca gimnasia en la cocina, para mí fue una charla preciosa. Te agradezco este rato que nos diste, te agradezco el compromiso para con el volei argentino, para con la selección, que para nosotros es un orgullo más allá o más acá de los resultados que siempre son al final una anécdota. Así que gracias por este rato con la cocina del volei, con Diego, conmigo y que sea lo mejor, que sea lo mejor en la temporada que viene y en Tokio con tus compañeras. Bueno, muchísimas gracias chicos por, nada, me divertí un montón, los espero en Córdoba. Ya se me va a ocurrir algún otro plato, porque ese es el plato principal, tengo que pensar en la entrada y el postre, ¿no? Completita. Entrada vamos a Colonia Carolla, traemos unos salames y el postre. Ah, es buenísimo. Lo que sea. Es bueno. Y postre, si no hay con unos alfajores de la quinta, nos conformamos, que van bien, ¿eh? También, también. Después me mandan cuáles son las especialidades de postres que hacen ustedes, porque lo hacemos completa. Juli, muchas gracias por esta charla, sabemos que estás entrenando para volver a full en la temporada, sabemos que estás ahí haciendo algunas cosas físicamente para llegar lo mejor posible a Tokio, así que nada, muy bien, muchas gracias por esta charla y además felicitarte porque te pusiste al hombro la lucha por la profesionalización del volei femenino, que va a costar mucho porque hay que romper muchos paradigmas, hay que romper muchas cosas en el deporte argentino, no solo en el volei, pero bueno, muchas gracias. Claro, muchas veces es para otro podcast más, ¿no? Pero muchas veces por ahí cuando se habla del volei femenino hay cosas que suenan a utopía porque hay que romper muchas estructuras previas de poder lograr eso. Entonces como que suena muy utópico y las luchas se van enfriando, ¿no? Pero paso a paso pienso yo, creo que esto que surgió ahora es el primer paso de un montón de cambios y cosas que se van a ir dando, quizás esto que vos decís yo me lo pongo al hombro, pero en realidad es como una lucha por algo que yo seguramente no esté para poder disfrutarlo, pero mi sueño es que las chicas que vienen de atrás y sobre todo las que recién están empezando a jugar al volei puedan tener quizás estas experiencias que yo te estoy contando, que las pude experimentar como jugadora profesional en el extranjero, ponele, que ellas lo puedan experimentar y que tengan la posibilidad de hacerlo también creciendo con una liga profesional en el país, ¿no? Pero bueno, es un primer paso. Así de bueno, muchas gracias y nos retiramos de este podcast con la pregunta que hacemos siempre pero al final que es, ¿qué tres cosas no pueden faltar en la cocina de Julieta Lascano? Admiro mi cocina, ¿viste? Falta, no puede faltar, me encanta, queso crema, porque me gusta en cocina con queso crema y vinito para acompañar ahí las comidas siempre. Muy bien, gracias Juli, un gustazo. Gracias Juli. Muchas gracias chicos. Chau, nos vemos.